Ansiedad y fobias. ¿Cómo superarlas? Ansiedad y fobias son condiciones comunes que afectan a muchas personas. La ansiedad se refiere a una respuesta emocional y fisiológica normal ante situaciones estresantes, pero que puede convertirse en un trastorno cuando se vuelve excesiva e interfiere con la vida diaria de una persona. En cambio, las fobias son miedos irracionales y desproporcionados a objetos o situaciones específicas. Hay varias formas de superar la ansiedad y las fobias, incluyendo terapia cognitivo-conductual. La TCC es un tipo de terapia que ayuda a las personas a cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a la ansiedad y las fobias. Exposición gradual. La exposición gradual implica enfrentarse gradualmente a la fuente de miedo o ansiedad en un entorno controlado y seguro, con el fin de desensibilizarse y disminuir el miedo a lo largo del tiempo. Ejercicios de relajación. La relajación puede ayudar a reducir la tensión física y emocional que acompaña a la ansiedad y las fobias, como por ejemplo incluye la respiración profunda, la meditación y la visualización positiva. Terapia de medicación. Algunos casos de ansiedad y fobia pueden requerir tratamiento farmacológico, como los antidepresivos o los ansiolíticos. Estos deben ser recetados y supervisados por un profesional de la salud. Cambios en el estilo de vida, una dieta saludable, una buena higiene del sueño y una actividad física regular ayudan a mejorar el estado emocional, a reducir la ansiedad y las fobias. Es importante buscar ayuda profesional para tratar la ansiedad y las fobias. Un terapeuta o un profesional de la salud mental pueden ayudar a identificar las causas subyacentes y a desarrollar un plan de tratamiento efectivo. La terapia y los cambios en el estilo de vida pueden ser muy útiles para superar la ansiedad y las fobias y mejorar la calidad de vida de una persona.